El Vida, otra vez Argueta, manda el centro a Argueta, el cabezazo Blasco, arriba la saga media, se enganche, penal, penal dice el árbitro, es penal Se comió la finta, el merguití me parece El Vida, aquí la tenemos, vamos a ver, la flecha Y llega Berríos tarde, se come la finta Sí, sí, creo que no hay, no deja espacio para la duda Amilcar Burgos son de esos penales que en realidad no deja ni mínimo espacio para dudar la decisión del árbitro Yo creo que estoy bien El encargado será Roger Sander La oportunidad para el Vida de adelantarse en el marcador cuando vamos a completar 20 minutos Autoriza el árbitro, Sander, se va impulsando Sander, Sander, el tiro De Novan Torres Que es un atajador de penales Aquí está la jugada que por cierto debió repetirse Sí Se había adelantado de Novan antes del disparo de Sander Ya estaba un paso al frente pero detiene bien de Novan Me parece también Y se viene el tiro libre para el maratón Mario Martínez La va a mandar al área cerradito La Saga anticipa De nuevo y se corre rápido al saque de banda Alas Vargas ya se atascó con el balón Se frena Lo levantaron El mango Sánchez que se va a llevar la amonestación No Y Morazán dice tranquilo muchachos Tranquilo Ya pité la falta Mira, mira la acción Pero él es zurdo Por eso hay un error ahí Sí, sí, sí Entonces tardó en acomodarse un poco La repetición de Móvil Protege tu motor con Móvil Era para un derecho Ahí le pega de izquierda a Huití No aprovecho la opción clara Clarísimo Pero ya van dos tácticas fijas Te sorprende Maratón Sí, sí Mario Martínez Cobrando el tiro libre Pelota que pica Pedían una mano Sigue la presión Disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Maratón! Llegó el primero Brian Molina En la... Paro fuerte por eso Acá Vamos a verla Aquí está el primer rebote El primero Parecía una mano allí Pero era muy forzada El castillo Y le cuida a Barrio Y Barrio se la pone ahí Ahí le dice Barrio Tomás Acero Sí, sí Y le pega fuerte Molina Los dos defensores centrales de Maratón Tuvieron participación en este gol Brian Barrios Le coloca la pelota Y qué bien le pega En medio de Marius En estas repeticiones Cortesía de Móvil Protege tu motor Y la había generado Pero no tenía la precisión De definir Y aquí se complica Maratón Tenían dominada la maniobra Sigue la presión del Vida Maratón no se compone ¡Paro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Vida! Llegó el empate En una salida espantosa Del Maratón Increíble Cómo se desarmaron Cómo se desconfiguraron Y está con su pierna derecha Aquí ¿Ves? Con su pierna derecha Hacia la izquierda Y ahí le pega la manda A guardarla La pone en el 7 ¡Para! ¡Para! Esto es un golazo No hay ninguna duda No, esto es un golazo Pero lo que genera la acción No puedes hacer lo que hace Maratón Tal vez nuestros compañeros En la móvil Nos ponen la jugada compleja Castillo Solo contra el mundo Mete pierna Sigue Trata de abrirse campo Sigue Castillo Sigue, sigue Tiene que frenar Jugando para Mario Martínez Se extiende bien Mario Saca centro a segundo Palo Disparo Que la intentó de fantasía Y al final No pudo conectarla bien Se pasó No pudo conectarla bien Más courage Jata Más Más Gracias por ver el video. 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 Gracias.